Gracias a Cristian Tusa por seguirnos y acompañarnos con más en las redes sociales y estar además enterados de todo lo que suceda con la escuadra blanqueazul. Independientemente de que no hubo actividad futbolística el fin de semana, los Tuzos continuaron su preparación en esta semana para enfrentar a los hidrorrayos del Necaxa. Aquí le presentamos el reporte. El Pachuca mantuvo los decibeles durante la fecha FIFA, sin relajaciones. Así es como le harán frente al Necaxa al regreso de la acción en la Liga MX. Este es el reporte semanal. Los Tuzos se entrenaron con normalidad. Total atención en cada elemento del plantel por hacerse de la titularidad. Roberto de la Rosa es uno de los que trabaja más fuerte por ser el 9 titular del Pachuca. Obviamente el equipo no quiere perder otro partido más. Aprovechar los minutos que me toquen jugar y nada, siempre al beneficio del equipo que es lo importante. No haya terminado ganando o perdiendo. Nosotros tomamos a todos los equipos como lo que es un partido importante. Te digo, al equipo no le gustaría perder otro partido más. Lo trabajamos de la mejor manera y llegar a tope que es lo importante. Como dices, dura pero sana. Al fin de cuentas todos estamos en el mismo equipo y lo importante es el beneficio. Sesiones de trabajo entre líneas, posesión del esférico y tránsito bajo presión del rival. Otro de los que no bajan los brazos es Aviles Hurtado. El colombiano acepta que el mayor beneficio de esta sana competencia es el propio equipo. Hemos hecho un trabajo bastante exigente, incluso a doble sesión dos días. Y bueno, nos ha servido muchísimo. Estamos muy mentalizados en que tenemos que sacar un resultado positivo. El equipo está muy bien y bueno, estamos motivados para ir a jugar una final allá. No, bien, bien. Yo creo que no solamente la competencia es con Romario, sino yo creo que todo el equipo tiene una competencia bastante difícil, sana. Y bueno, todos estamos echando para el mismo lado, así que eso nos hace crecer más en lo futbolístico y exigirnos aún más. Entonces creo que el que se va a beneficiar es el equipo. La mayoría del plantel se encuentra acoplado al trabajo del profesor Almada. El uruguayo Jesús Trindade habló sobre su adaptación al fútbol mexicano y el nivel de competencia en el grupo. La verdad es otro fútbol, un fútbol mucho más dinámico y tal, la velocidad de la pelota acá, muy rápido por la altura y eso que fue lo que me costó más, agarrarle el ritmo a la pelota. Pero yo creo que con el tiempo me voy a ir mejorando. No, la verdad yo no conocía a los jugadores que juegan en el medio acá y me sorprendió el nivel que tiene Sánchez, Luis, el mismo Navarro que juega en el medio. Son muy buenos jugadores, son distintos, cada uno tiene sus características, pero la verdad que hay una linda competencia, sana y bueno, espero que siga así. Y soy un jugador agarrido, posicional en la mitad de la cancha, cinco parados, tapón. Me gusta lanzar, me gusta dar la pelota quieta y partear de afuera del área. Y siempre el objetivo es salir campeón, ganar y después ganarse un lugarcito en el equipo. El ímpetu se mantiene intacto en el cuadro hidalguense, el cual tiene una cita en Aguascalientes en el Estadio Victoria. Y de esta manera los ubicados en la posición 4 con 6 puntos sumados hasta esta jornada estarán visitando a los hidrorayos este fin de semana. Todo el seguimiento como siempre aquí en las redes sociales, además Tuzos oficial en el Instagram, arroba Tuzos en Twitter y por supuesto aquí en Facebook.